Ecopetrol ha anunciado que está impulsando una considerable variedad de proyectos de transición energética, los cuales se valoran por más de 12 millones de dólares. Esto como parte de su red de innovación Econova, la cual tiene como objetivo generar un impacto positivo en el medio ambiente, la economía y la sociedad en línea con la idea de desarrollo sostenible. En su primer año de operación, Econova, red de innovación abierta del grupo Ecopetrol, movilizó proyectos con 113 aliados en todo el país por valor de más de 12 millones de dólares. que han permitido el desarrollo de proyectos orientados a la transición energética justa. Dentro de los proyectos anunciados se encuentra un plástico biodegradable elaborado a partir de desechos orgánicos y algas marinas, un modelo de analítica predictiva para anticipar fallos en la refinería, una plataforma digital que ubica y colecta aceite de cocina usado para su reutilización en biocombustibles, entre muchos otros. Esta red ha lanzado 38 retos de innovación abierta. Se han beneficiado más de mil empresas de origen tecnológico, las cuales generan en el mismo lapso más de 150 empleos. Los emprendimientos apoyados por Econova han puesto más de 50 soluciones innovadoras que están en proceso de validación y pruebas. Asimismo, a día de hoy, Ecopetrol y Econova tienen abiertas convocatorias dirigidas a empresas y centros de investigación que deseen dar propuestas sobre esta temática de renovación natural y transición energética, donde los participantes ganadores recibirán incentivos económicos para desarrollar su propuesta.